Son las madrecitas hoy en Colombia, así a los... ¡Pero Pablo, carajo, yo soy madre! ¡Ah, pero eres una mamacita! ¡Oh, pero yo no soy madre! Pero tienes una madre... No, pero tienes una madrecita, así. ¡Ay, también los pechos, verdad! No, estamos aquí en la ciudad de... ¿Cómo se llama aquí? ¿Santánalo? ¿Santánalo? En la norte, ahí, González, Marcos, pa' que... Tareca. Simón, mira, vamos a darle una sorpresa... ¿A quién? A todas las mamacitas que estén dentro de este supermercado. ¡Ah, Dios! ¿Qué vamos a hacer? Sí, mira. Véngase, 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 véngase. ¿Qué es el manager? ¡Qué es el manager! ¡Víctor! ¡Eh! ¡Hermalito! ¿Cómo podemos hacerle para... ¿Cómo podemos hacerle los males que les queremos regalar? ¿Todo lo simplemente? ¿Todo lo podemos hacer? ¿Por ahí? ¡Eh! A ver, espera. ¡Ah, ya está. ¡Ah! ¿De dónde eres tú, Víctor? De Jalisco. De Jalisco. Él es el manager aquí de este supermercado. ¡Arriba a la chivas! ¡Ah! ¡Ah! No, no, a la chivas, chivas. Buenas tardes. Sí, vamos a ver, se escucha ya. Hola. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Me escuchan o no me escuchan? ¡Sí! ¡Sí! Oye, somos el bueno, la mala y el feo. ¿Quién escucha el show de radio del bueno, la mala y el feo? ¡Oh! Oye, estamos aquí en este supermercado porque queremos darle una sorpresa a todas las madrecitas. Vamos a regalar flores bonitas gratis y, por supuesto, pues son gratis, ¿verdad? Vamos a regalar flores gratis. ¡Órale! Ya saben, que si no hay una cosa, yo la voy a traper. Las madres solteras que se encuentren aquí, vengan con el feo, les voy a dar flores. Y otras cosas más. ¡No! ¿Qué pasó? ¡No, yo entiendo mal! ¡Ah! Por eso, sí. Y las que son también mamá y papá a la vez. ¡Ah! Y los que son papás y mamás también, o sea, los papás solteros también, les vamos a regalar flores. Todo el mundo les vamos a regalar flores, ¿verdad? Yo quise ser mamá y papá a la vez, pero terminé sin otra vez. ¡Cállate, feo! Se te nota, se te nota. Oye, y feliz Día de la Madre para todos ustedes de parte de Fona Madre y Feo. Les queremos regalar flores, ¿ok? ¡Hierro! ¡Ya! Vamos a regalar flores. Vengan así. ¡Fuego! Gracias. Gracias. Cualquier cosa aquí. ¿Podemos regalar estas que están aquí? ¿Estas? ¿Todas esas? ¿Estas? ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos para afuera. Agarra acá aquí en su carrito. Véngase. Para no causar ahí aglomeración. ¿Dónde? Aquí afuera. Mira nomás. ¡Qué chocada! ¿Eh? Flores para las mamacitas. ¿Cómo no? A ver. Ahora. Empecemos. Así nos va la canción. ¡Muy bien! ¡Madrecita querida! ¡Eso, eso! ¡Mil perdones te pido por tener un zarachu rechaz! ¡Eh! ¡Usted es mojosa! ¡Eh, chinita! ¿Cómo se le hace? ¡No importa, hermana! ¿Eh? Doña Margarita. Doña Margarita. ¡Feliz día de los mamacitas! ¿Ey yo, Doña Margarita? ¿De dónde es usted, Doña Margarita? Soy de México, del Estado de Nayarit. ¿Del Estado de Nayarit? ¿Y ya le dieron su regalo el día a las mamacitas? No. Bueno, ¿se lo han dado? ¡Por fin! Venga. Dije, qué bonita. Igual que usted. Cortesía de una mamacita y el peo, ¿eh? Gracias. No, están en especial. Vamos a cambiar, pero por un beso y un abrazo. ¿Qué me parece? ¡Ah! Dios, doña Margarita. Doña. ¡Hola! ¡Hola! Yo aquí esperando a usted. Bien, bien, gracias. ¿Cómo se llama? ¿De dónde? De una caminita. ¡Arriba, bajante! ¡Cuántos hijos tienes ahora de él? Cuatro. ¿Y el marido está? Trabalando. Yo vengo del trabajo. ¡Ah, bueno! ¿De una caminita? ¿De una caminita? No hay quinto remate para ti. ¡Ay, de verdad! Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es la caminita! ¡Hola! ¡Gracias! Sí, participa en todo el video. ¡Como me la pierna en todo! ¡Está como el potro de Sinaloa! ¡Cante con las manos de aquí! ¡Y le combina, muchachos! ¡Miren! ¡Ah! ¡Le combina! ¡Arriba, misoacal! ¡Gracias! ¡Como dijo Carlita, le vamos a regalar flores gratis regaladas! ¡Ah! ¡Eso la bendiga! ¡Pero! ¡Pero me entendió, verdad! ¡Eso la bendiga! ¡Eso la bendiga! ¡Eso la bendiga! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Pero! Puro Michoacán Puro Michoacán Una foto Mucha tecnología Se parece a Verónica Castro ¡Arriba El Salvador! ¡Arriba! ¡Vengase para acá, doña! ¡Ah, no! ¡Ordene! ¿Cuántos hijos tiene doña Olinda? ¿Dónde ves? ¿Y el papá? ¿De los niños? ¿Y usted está solita aquí? No, no lo puso ¿Por qué señor tiene otro? ¡Vamos rodeados de casa! No lo digo, digo, pero... Ah, no, tengo familia aquí, hermano Pero otro marido No, no, no ¿Para la iglesia? ¿Pero ya no se volvió a casar o qué? No, no, ahí está bien Ahí está bien ¿Una foto? Perfecto ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ay, mi amor No tiene marido porque no quiere ¡Una tres! ¡Era, doña! ¡A ver! ¡Gracias, doñadita! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Estaba bromeando! ¡No le hagas a casa! ¡El espejo! ¡Mudia! ¡Yo te espero! ¡No puedo! ¡De guerrero! ¡De guerrero! ¡Será todo rojo, loco! ¡Sí! ¡Es natural, ¿verdad? ¡Sí! ¡Yo creo que es el agua! ¡Sí! ¡Ay, chaparrita! ¿No tenés la onda en curva? ¿Y cómo te llamas? ¿Yolanda? ¡Ay, Yoli! ¿Yoli, qué la muerda, Yoli? ¡Yolanda, mira, te cortina! ¿Melquiade, me dice? ¡Melquiade, me dice! ¡Melquiade! ¡Gracias, Yoli! ¿Cuántos hijos tienen? ¡Gracias, Yoli! ¡Diez! ¡Eh! ¡Hombre! ¡Diez hijos! ¡Tres hijos, ah! ¡Y es lo que metió en los tazos! ¡Qué difícil! ¡Gracias, Yoli! ¡Gracias, Yoli! ¡Gracias, Yoli, la madre! ¡Ahí me manda la dirección del salón de... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ah, ¿de el sol? ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¿Para qué es mi suegra? ¡Ah! ¿A su suegra? ¡De seguro es una bota! ¡Dile mame que quiera una bota! ¡Oye! ¡Este regalo es para la suegra, Perón! ¿Quién es? ¿Dónde? ¿Quiénes son tus hijos? ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Muy pequeños! ¡Ah! ¡Este regalo es para la suegra! ¡Ah! ¡Este regalo es para la suegra! ¡Este regalo es para tu hijo! ¿Eh? ¿Para tu mamá? ¡Ah! 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 ¡Uno, dos, dos! ¡Uno, dos, dos! ¡Ale! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! 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 ¡Next Mom! ¡La siguiente mamá! ¡Hola! ¡Iyana! Me encanta la rueda con la ceca de Tacomón. Sí, pero allá no es fuera natural. Yo no lo estoy viendo. Allá será la rueda, sí. Una vieja muchacha. ¿Cuántos signos tienes? Foto, foto, foto. Foto, foto. Tres, dos. Arriba Sinaloa, señores. Bien. Ya llegó la chiquita visitante. ¡Masaje! ¡Muy bien! ¿Cómo te llamas? Elizabeth. Den Elizabeth para ti. Felicidades. Gracias. ¡Muy bien, chiquita! No, quería pasarme con una chinita, loco. Me empueve a la mala y el feo. 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 ¡Felicidades, felicidades de la madre! Dos. Veo, mira la cámara. Tres, dos. No cierres el ojo. No cierres el ojo. No cierres el ojo. ¿Estás enojada? No. No. ¡Doña! ¿Tú te acudea? Doña Lupe. ¡Eh, Lupe! ¡Lupita! ¡Lupita! ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo es Doña Lupe? ¿Por qué? 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 ¿Para darme, ella? No. Cuando se pone esa... ¿En cómo es niño? ¿Y el marido? ¿A ver que quién es? No. ¿Es feo? Estoy feo, pero no se... Cuando se pone esa no encuentro el marido... ¡Eh! ¿Y el como es?